El festejo por sus 75 años le llega al Monterrey, por un lado dentro de esta época inquietante, incierta, alarmante de la pandemia, pero por otro lado le llega como actual campeón del fútbol mexicano y cuando vive una etapa muy distinta a muchas de las etapas que ha vivido este equipo a lo largo de su historia. A partir de la llegada sobre todo de Jorge Urdiales, Luis Miguel Salvador en la directiva, de Víctor Manuel Bucetich en la dirección técnica, aunque ya con pasarela se había sembrado algo de esto, el Monterrey asume un papel de protagonista que no ha dejado desde entonces, ahora consolidado con el trabajo de Antonio Mohamed y sus jugadores. Un Monterrey que después de navegar muchas décadas en la mediocridad con algunos destellos rescatables, en los últimos tiempos sí ha sabido asumir ese papel de protagonista a nivel nacional. En ese sentido, bien merecido el festejo y enhorabuena por estos 75 años.